¿Qué tal alumno? Buenos días. En esta clase de lenguaje vamos a ver el tema del verbo y sus accidentes gramaticales. Vamos a observar esta situación, este paisaje. Dice, en esta tormenta vemos que la lluvia cae de las nubes. El campesino lleva un paraguas, el rayo fulmina un árbol, el niño asusa el ganado y un perro pasa corriendo. Las palabras en negrita, cae, lleva, fulmina, susa y pasa corriendo son verbos. Ahora, vamos a definir el verbo. Dice, el verbo es la palabra más importante de la oración que expresa lo que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas. Y los estados de los seres. Ejemplo, los verbos que se conjugan de ser y estar son verbos de estado. Es, está. Y el resto, por ejemplo, cae, lleva, juega, vuela, desayuna, piensa, son verbos de acción. Acá tengo un ejemplo. Manuel desayuna temprano. Manuel está alegre. Manuel es un trabajador. Manuel piensa en la hora de volver a casa. Ahora, el verbo, el verbo, su definición general desde luego es la palabra que indica acción o estado. Bueno, pero hay, este, digamos, hay algunas definiciones que hay que tener, hay criterios de definición que hay que conocer sobre el verbo. Dice, podemos definir el verbo teniendo en cuenta diferentes criterios de estudio. Por ejemplo, el criterio morfológico, el criterio sintáptico, el criterio semántico y el criterio lexicológico. Vamos con el criterio semántico, ¿ya? El criterio semántico, ¿ya? Es decir, el significado. Expresa la acción, el estado, la pasión o existencia de los seres. ¿Ya? Ese es en el aspecto del semántico, en el significado. En el criterio lexicológico, ¿ya? Es una palabra de inventario abierto. ¿Qué significa esto? Que el verbo es una palabra que se puede reinventar o se pueden ir creando más verbos. Gracias al avance tecnológico, cultural y social. Entonces, por eso se dice que es de inventario abierto. Desde el criterio sintáctico, ¿ya? O sea, ¿qué función va a cumplir dentro de la oración? ¿Ya? Constituye el núcleo del predicado verbal. Y el centro de todos sus modificadores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a cumplir la función de núcleo del predicado verbal? Y morfológicamente, ¿ya? Morfológicamente. O sea, de acuerdo a su estructura. A su estructura interna. Es la categoría gramatical más variable. Más variable. Ya más variable que el sustantivo. Más variable que el adjetivo. Que todo. Cualquier categoría gramática. El verbo es la categoría más variable. Porque sufre los accidentes gramaticales de número, de persona, de tiempo, modo y aspecto. Entonces, el verbo tiene cinco accidentes gramaticales. Número, persona, tiempo, modo y aspecto. En él se encuentran los siguientes elementos formativos. Por ejemplo, va a tener un lexema conocido como raíz. Elemento irreductible que permanece invariable cuando el verbo es regular. Contiene el significado básico del verbo. Y morfemas flexivos. Elementos que se agregan al lexema para expresar sus accidentes gramaticales. Entonces, lo que nosotros vamos a ver a continuación es el verbo desde el criterio morfológico. Es decir, desde los accidentes gramaticales que va a tener. Que ya les había mencionado que son cinco. Acá hay un ejemplo. Un análisis morfológico de un verbo. Ya, hay un análisis morfológico donde está. Este primero es la raíz del lexema. Y la O. Ya, esta O va. Es el morfema flexivo. Que da informaciones de número. Número singular. Primera persona. Tiempo presente. Modo indicativo. Y aspecto imperfectivo. Entonces, nosotros vamos a analizar. Justamente al verbo desde el aspecto. O desde el criterio morfológico. Ahora. Entonces, desde el aspecto morfológico. Ya. El verbo va a tener cinco accidentes gramaticales. Cinco. El primer accidente gramatical es el número. Ya. Indica si la acción verbal es realizada o recibida por un solo sujeto. Si es realizada por un solo sujeto. Es el número singular. Y si es realizada por más de un sujeto. Es el número plural. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo. Ella compra blusas. El verbo está en número singular. Porque lo realiza un solo sujeto. Ellas comprarán ropa. Entonces, aquí el verbo está en número plural. Porque lo realiza. Esta acción la realiza. Varias. Varios sujetos. ¿Ya? Ese es con respecto al número. Con respecto a la persona. Con respecto a la persona. ¿Ya? Ese es con respecto a la persona. Indica si la acción verbal es realizada o recibida por la persona que hable. ¿Ya? Dice. Indica si la acción verbal es realizada o recibida por la persona que habla. Si la persona que habla. ¿No? Dice. Si la persona que. Es realizada o recibida por la persona que habla. Primera persona. Por la persona a quien se habla. Segunda persona. O por la persona a quien se habla. De quien se habla. La tercera persona. Acá por ejemplo en este cuadrito. Tengo las tres personas que hay en el castellano. Primera persona. ¿Ya? Que puede ser en singular o plural. ¿Ya? En singular o plural. La primera persona básicamente. Se le puede anteponer los pronombres yo. Si es singular. Yo canto. Y si es plural. Nosotros cantamos. En la segunda persona. Se le puede anteponer. El pronombre tú. Tú cantas. Y si es plural. Ustedes cantan. Y en la tercera persona. Y en la tercera persona. Se le antepone. O se le puede anteponer. El pronombre. Él o ella. Y en el plural. Y en el plural. Ellos o ellas. Esa es la segunda categoría gramatical del verbo. La tercera categoría gramatical. Es el tiempo. Bueno. En el castellano. En nuestra lengua. Hay tres tiempos. Tres tiempos. Dice. Es el morfema que señala el momento. El periodo. O época. En el que se realiza la acción verbal. Son tres tiempos. Presente. Pretérito. O pasado. Y futuro. Por ejemplo. Ellos estudian a conciencia. Tiempo presente. Ellos estudiaron a conciencia. Tiempo pasado. Y ellos estudiarán a conciencia. Tiempo. Futuro. Vamos con el cuarto accidente gramatical. El aspecto. Indica que la acción verbal está. En vías de ejecución. Por ejecutarse. O en culminación. Ya. Hay dos aspectos en el verbo. El aspecto imperfectivo. Ya. O ya se cumplió. El aspecto perfectivo. Es decir. Si la acción. Está en vías de ejecución. Por ejecutarse. O en culminación. Lo encuentro en el aspecto imperfectivo. Y si la acción. Ya se cumplió. Se encuentra en el aspecto. Perfectivo. Ok. Muy bien. Y. Ajá. Acá tenemos. Los ejemplos de aspecto. Aspecto imperfectivo. No se olviden que el aspecto imperfectivo. Es la acción. Que se está desarrollando. Se está desarrollando. Ya. Este. Está en ejecución. Ya. No a concluir. Ya. Ahora. Este. Se puede dar. Tanto en tiempo pasado. Presente o futuro. Ya. El aspecto imperfectivo. Repito. Se puede dar en tiempo pasado. Presente o futuro. Dice. Yo amo. Yo amaba. Yo amaré. Yo amaría. La cuenta. Este. Como pueden darse cuenta. Aquí la acción. Está en proceso. Y el aspecto. Perfecto. Perfecto. Es aquel. Cuya acción. Ya concluyó. Ya terminó. Yo amé. Yo he amado. Acá por ejemplo. Tengo un verbo compuesto. Un verbo compuesto. Yo he amado. Yo había amado. Yo he amado. Entonces las acciones ya terminaron. ¿No? Muy bien. Dense cuenta. Acá ve. En el aspecto. Perfecto. He encontrado. Verbos compuestos. Verbos compuestos. Muy bien. A ver. Acá hay un ejemplo. Yo bailaba. Aspecto. El aspecto imperfecto. Cuando llegó. Daniel. Aspecto perfecto. Y por último. El modo. El modo. Ya. El modo. Indica la actitud o intención del hablante. Ya. Por ejemplo. Se encuentra en modo indicativo. Cuando indica un hecho real. Objetivo. Ya. Acá no hay este. Solamente informo de la realidad. El verbo va a informar sobre la realidad. Sin la intervención de las opiniones o las conjeturas que uno pueda realizar. Bueno. En el modo subjuntivo. En el modo subjuntivo indica un deseo. Un deseo. Una conjetura. Este. Una suposición. Un. ¿Ya? 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 El modo subjuntivo indica una orden o mandato. Por ejemplo. En el modo indicativo. Juan se levanta y anda. En el modo subjuntivo. Si. Mira. Mira acá. La presencia de un condicional. Si Juan se levantara y andara. Todos se alegrarían. Es un deseo. Se dan cuenta que la oración tiene una carga de deseo. Y más aún. Si tiene un condicional. Eso refuerza más. Este. Digamos el deseo. Y esto me permite darme cuenta. Que me encuentro en modo subjuntivo. Y el modo imperativo es. Indica. Orden. Mandato. Ruego. Súplica. ¿Ya? Juan. Levántate y anda. Los verbos en modo imperativo. Lo que buscan es. Influir en el receptor. Para que cambie de actitud o comportamiento. O adopte un. Una forma de actuar. ¿Ya? Nota. La persona y el número. Dice. Son accidentes que comparten. Con otras categorías gramaticales. ¿Ya? Por ello son considerados. No privativos del verbo. ¿Qué significa esto? Que. Por ejemplo. La persona y el número. ¿Ya? La persona y el número. Dice. También lo comparten. Otras categorías gramaticales. Otras personas gramaticales. También. ¿Ya? Entonces. Este. Por eso dice. Que no son exclusivos del verbo. Dice. Los verbos. Los verbos. Los verbos modelos para la conjugación. Son amar. Temer. Y partir. ¿Ya? Cuando hablo de verbo modelo. Significa que. En base a estos verbos. Ya se pueden conjugar otros verbos más. ¿Ya? Por ejemplo. En base a amar. Se puede conjugar el verbo cantar. El verbo lavar. Este. Bailar. Entre otros. En base a temer. Se pueden conjugar el verbo leer. ¿No? Este. Creer. Etcétera. Y en base a partir. Se pueden conjugar otros verbos. Que terminen en ir. ¿No? Entonces. Esto se les conoce como verbos modelos. Muy bien alumnos. Ahora vamos a desarrollar la parte aplicativa. ¿Ya? En la número uno. Dice. No es considerado un accidente gramatical del verbo. Muy bien. Recordando. El verbo tiene cinco accidentes gramaticales. El primero. Persona. ¿Ya? Primera persona. Yo y su plural. Segunda persona. Tú y dos plurales. Y tercera persona. Él o ella y sus plurales. Número. Es otro accidente. No. Número. Eh. Singular y plural. Aspecto. Dos aspectos. Perfectivo. E imperfectivo. ¿Ya? Y modo. Tres modos. Indicativo. Subjetivo. E imperativo. El único accidente. El único accidente que no tiene el verbo. Es el género. Es el único accidente que no tiene. Es el verbo. Sí. Vamos con la dos. El accidente de. Nos indica acerca del desarrollo de la acción verbal. Ya sea conclusa o inconclusa. Ese accidente se llama el aspecto. Aspecto perfectivo cuando la acción ya está concluida. Se puede manifestar en pasado, presente o futuro. ¿Ok? Y aspecto imperfectivo cuando la acción todavía está en desarrollo. Tres. En Alexander resuelve. Dice Alexander. Resuelve el problema. Esto de aquí. Como pueden darse cuenta. Tiene una intención de orden. La intención comunicativa es este de una orden. ¿Ya? Entonces nos encontramos en el modo imperativo. En el modo imperativo. Vamos con la número cuatro. Dice. Alternativa que presenta un verbo conjugado en pretérito compuesto. A ver. Pretérito. En el caso del verbo compuesto. El verbo compuesto se puede manifestar en presente. Perdón. En pasado. O en futuro. ¿Ok? Repito. El verbo compuesto se puede dar en pasado o en futuro. Mira. Ahora acá me dice pretérito. El pretérito es lo mismo que el pasado. Pasado compuesto. ¿Ok? ¿Qué significa un pasado compuesto? Que es un pasado formado por dos palabras. ¿Ya? Cuando es compuesto formado por dos palabras. ¿Ok? Muy bien. Entonces un pasado compuesto me están pidiendo acá. Y leyendo las oraciones. Un verbo compuesto hay en la... A ver. Sola. Solo en la... Se. He vendido. Este es un verbo compuesto. ¿Ya? En tiempo pasado. Entonces la respuesta... Se. Vamos con la cinco. Dice... Alternativa que presenta un verbo conjugado... Verbo conjugado en tercera persona gramatical y pretérito compuesto. Ya les dije que pretérito... Pretérito compuesto es el pasado. El verbo es el pasado que está formado por dos palabras. ¿Ya? Las únicas alternativas que tienen un verbo compuesto... ¿Ya? Es... La... De... Y la... Y la E. Ahora... ¿Cuál está en tercera persona y en pasado? Esa se encuentra en la alternativa D. Tercera persona y en pasado. ¿Ya? Muy bien. Respuesta... D. La número seis... A ver. Al nivel intermedio... Letras... Vamos con el nivel intermedio. Seis... Dice... Se conoce como modo subjuntivo A. ¿Acaso será aquel que expresa una acción en futuro? No. ¿Aquel que expresa una orden? No. Eso es el modo imperativo. ¿Aquel que busca generar una reacción en el receptor? Tampoco. ¿Aquel que indica un hecho real? No. Eso es el... Está en modo indicativo. ¿Aquel que expresa la subjetividad del hablante? Sí. Siete. Alternativa que presenta un verbo con aspecto perfectivo. ¿Qué significa aspecto perfectivo? Que la acción verbal está concluida. Está concluida. ¿Ok? A ver. Jugaba... Jugaba todas las noches. Acá se da cuenta que la acción está este... Está en proceso todavía. Ya está en proceso. Camina sin dirección. Entonces, acá está en procesos. ¿Ya? Jimena escribe un cuento. La acción está en proceso. Se está dando. Se está desarrollando. ¿Cuál es la respuesta? Se encuentra en la D. Deyanira cocinó un seco de cabrito. ¿Ok? Ya acabó la acción. Ocho. ¿Qué alternativa no presenta un verbo en modo imperativo? Modo imperativo. No te olvides. El modo imperativo indica orden, mandato, ruego, súplica. ¿Ya? Este... Del receptor hacia... Del emisor, perdón. Hacia el receptor. Busca cambiar su comportamiento. Dice... Dice... No presenta un verbo en modo imperativo. Vacuna a tu perro. Jaime. Sí. Modo imperativo. Léeme las noticias, por favor. Claudio. También en modo imperativo. Ven conmigo. Si quieres vivir. También en modo imperativo. ¿Caminaremos juntos o los exámenes no son complicados? Ajá. ¿La respuesta dónde está? En la E. La E. Aquí no hay ningún verbo en modo imperativo. Nueve. El tiempo compuesto solo se da en... Y. Ah, ya les había dicho. Solamente en dos tiempos. En pasado y en futuro. Nada más. En presente no se da. Entonces, en pasado que es lo mismo que el pretérito. Y futuro. Vamos con la 10. Alternativa que presenta verbos conjugados en segunda persona y número plural. Verbos conjugados en segunda persona y número plural. Entonces, si es segunda persona y plural. Tiene que ser ustedes. La cuenta. Ustedes. ¿Y dónde están los verbos en segunda persona y plural? Bailamos. Es primera persona plural. Regreso. Primera persona singular. Tienen que ser los dos verbos en segunda persona plural. Alabamos. Primera persona plural. Vuelvan. Vuelvan. Segunda persona plural. Cocinen. Segunda persona plural. ¿Cómo lo compruebo? Cuando le antepongo el pronombre ustedes. Ustedes vuelvan pronto. Ustedes cocinen ahora. Se dan cuenta. Entonces, estos dos verbos están en segunda persona, número plural. Ahora vamos con el nivel avanzado. Bueno, la 11 está resuelta. Vamos a leerla. Los accidentes gramaticales del verbo son indicados por él. ¿Será por la raíz? ¿Será por el flexivo, el derivativo, prefijo, sufijo? Ah. Por los morfemas flexivos. Los accidentes gramaticales del verbo son indicados por el morfema flexivo. ¿Ah? Todos los morfemas flexivos. ¿Ah? Muy bien. 12. Dice. En. Hernán ha llegado tarde nuevamente. Encontramos el verbo en. A ver. Eh. Ha llegado tarde nuevamente. Bueno, descartamos la E. Porque el verbo no tiene género. ¿Ya? Vamos a ver si descartamos la D. Hernán ha llegado tarde. No. Porque este sustantivo propio se puede reemplazar por otro nombre. Él. Él. Él ha llegado tarde. Y él es tercera persona. Vamos con la C. ¿Ya? Con la C. Aspecto imperfectivo. O sea, aquí la acción ha concluido o está en proceso. Ah. Ha concluido. Entonces, es aspecto perfectivo. Descartamos la C. Tiempo compuesto. Tiempo compuesto. Ahora, este. Aquí. Dice. Hernán ha llegado tarde nuevamente. Acuérdense que el tiempo compuesto se puede dar solamente en. Pasado. O en futuro. ¿Ya? Aquí. Ha llegado tarde nuevamente. A ver, analicemos. Está en pasado. Futuro. ¿Cómo lo analizo? ¿Ya? Ha llegado tarde nuevamente. ¿Ya? Entonces, sí es un tiempo compuesto. Pasado. Modo indicativo. También. Entonces, aquí hay dos respuestas. Ojo. En la 12. ¿Ya? Bueno. Vamos con la número 13. Dice. Alternativa. Que presenta un verbo en modo imperativo. Segunda persona. Tiempo futuro. Modo imperativo. O sea, es una orden. Segunda persona. Ya que puede ser tú o ustedes. Tiempo futuro. A ver. Vamos a ver. Dónde se encuentra. Ah, ya. Ya, 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 ya. Bueno. La D descartada. Aunque está en modo subjuntivo. Este. Eh. No está en segunda persona. Ojalá él jugara mejor. O ella jugara mejor. Está en tercera persona. ¿Ya? La E está en modo indicativo. La C también está en modo indicativo. El modo indicativo expresa la acción de manera real, objetiva. Eh. Regresemos a casa. La B también está en modo indicativo. Bailarás con Betty. Bailarás. Ah, mira. Modo imperativo. Es como una orden. Algo así. Segunda persona. Tú bailarás. Segunda persona. Bailarás. Tiempo futuro. Con Betty. Se dan cuenta. Modo imperativo. Segunda persona. Tiempo futuro. Cumple con todo. 13. A. 14. 14. Eh. Señale la relación incorrecta. La relación incorrecta. A ver. Eh. Modo imperativo. ¿Vuelve pronto, Javier? Sí. Tiempo compuesto. Hemos estudiado. Acá es el tiempo compuesto, ¿no? Tiempo compuesto. Eh. Aspecto imperfectivo. Jugábamos a las escondidas. O sea, la acción se está desarrollando todavía. Eso es correcto. Modo subjuntivo. Me gustaría. Es un deseo. Que fuéramos. Que fueras una mejor persona. ¿No? Es un deseo. Y la de tiempo simple. Habré llegado a la cumbre mañana. Esto no es correcto. Porque habré llegado. Es un tiempo compuesto. ¿Ya? Entonces. Respuesta. Y para terminar. Vamos con la quince. Dice. Alternativo que presenta un verbo conjugado. En modo subjuntivo. Tiempo futuro. Aspecto imperfectivo. ¿Ya? Entonces. A ver. La quince. Eh. ¿Dónde está la respuesta? Ay. A ver. Vamos analizando aquí. Eh. La hacienda no será vendida. Bueno. Este está en modo. Modo indicativo. Modo indicativo. Acuérdense que el modo subjuntivo es. Básicamente. Es un modo que expresa deseo. Este. Mira. Deseo. ¿No? A ver. Los alumnos siempre aprueban el curso del lenguaje. Ya. Este es modo indicativo. Modo indicativo. ¿Ya? El señor donará un toro para la fiesta. También modo indicativo. Carmen estrenó su nuevo musical. Ah. Es también en modo indicativo. Aquí se encuentra la respuesta. Ojalá pudiera ser feliz. Modo indicativo. Subjuntivo. Tiempo futuro. Y aspecto perfectivo. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Muy bien chicos. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós.